Jesús, ¿quieres darle por favor la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al consejero en Seguridad Financiera y representante en Ahorro Colectivo, el señor José Mesa, desde Montreal, Canadá? Muchas gracias, Wendy, muy amable. Y pues efectivamente les quiero presentar a José, quien es una persona que tiene una serie de conocimientos y sobre todo trucos y tips para poder hacer lo que nos los pidieron. José, uno de nuestros seguidores de CI, nos dijo hace unos 15 días, necesitamos hablar sobre cómo ahorrar y estar invirtiendo en Canadá. Así es que José, bueno, pues gusto en saludarte y darte la bienvenida nuevamente aquí a CI Canadá. Y bueno, pues sabemos bien que las inversiones, la economía, uno se mueve también por la cuestión económica, ¿verdad? Por eso uno busca un mejor salario, busca una mejor protección al futuro de la parte de mi trabajo, de parte de mi familia. Y pues bueno, esto hace que muchos piensen en pedir a Canadá, pero una vez que ya están en Canadá, oiga, pues yo tengo que gastar muchas cosas y a lo mejor no me queda nada para ahorrar o si no sé cómo ahorrarlo o cómo organizarme las finanzas para poderlo hacer. Así es que José, pues bueno, te escuchamos. ¿Cómo podrías tú responder? ¿Cómo hay que organizarnos a las personas que estamos en Canadá? Pensemos principalmente a los que están temporales, José, es decir, que no están fijos acá y que pues están trabajando. ¿Qué es lo que hay que ir preparando y pensando? Ok, bueno, primero que todo, un saludo para todos, saludo para ti, Jesús, y para toda la mesa de trabajo de CI Canadá, también para los seguidores que en este momento nos están viendo. Sí, es una pregunta bien interesante porque nos preparan para venir, pero a veces no nos preparan para cómo movernos financieramente aquí en Canadá. Y esa es una de las partes que pues sentimos que debemos de llevar esa información a las personas y gracias a espacios como este, pues las personas que están haciendo todo un proceso están teniendo la oportunidad de tener este tipo de información. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando se llega acá es hacer la cuenta de un presupuesto que se esté manejando, ¿sí? De cuánto es que yo estoy ingresando a la casa o al hogar y cuánto es lo que son mis gastos. Y sobre eso, tener una base de empezar a construir básicamente un fondo de emergencias, un fondo de urgencias. Algo que les van a ofrecer mucho a las personas es el tema de los créditos, las tarjetas de crédito. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las tarjetas. Es bueno tener una tarjeta de crédito, es muy bueno por el tema del historial, pero hay que saberlas manejar, ¿sí? Eso es una cuestión que hay que tener muy, muy en cuenta. Entonces, cuando se está llegando acá, algunas personas van a llegar de pronto con alguna ayuda gubernamental. Otros van a percibir lo que son ingresos a través de un trabajo que estén haciendo, como tú dices, si son temporales, de pronto a través de un ingreso temporal. A partir de ese momento, elaborar ese presupuesto y ojalá, pues, tener un programa, realizarse un programa financiero en el que puedan prever tanto los gastos a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y también los proyectos de corto y mediano plazo. Cuando lo de proyectos es, ya sea proyectos en inversión y en ahorro. Así es, José. Y yo sé que en muchas ocasiones, hace, creo que fue hace unas dos emisiones anteriores, pasado un especialista en cuestión de cómo comprar la casa en Canadá. Y dijo, aquí, casi literalmente lo que dices, te van a ofrecer tarjetas de crédito. Dice, aquí también hasta te dan un auto nuevo, si quieres, hasta con el pase de conducir, nada más. Efectivamente, el problema no es tener bienes, sino que el problema es que logramos a veces un nivel de endeudamiento. Y lo que estás diciendo, José, es muy importante tener cuidado para poderlo hacer y sobre todo ver también las tasas bancarias, ¿verdad? Y que a veces uno los van asfixiando esas situaciones. José, ¿qué recomiendas tú a alguien que es un recién inmigrante, que está llegando y le van a llover hasta el auto? ¿Le van a llover las tarjetas de crédito? Y pues, bueno, ahora me voy de vacaciones, etcétera. ¿Qué tip le puedes dar, José? Tú que has vivido varios años con los latinos y que les quieres ayudar a poder lograr unas sanas finanzas. Bueno, justamente a veces se tiene el reflejo de que uno va a adquirir lo que son los créditos aquí pensando que son iguales que nuestros países. Y son verdaderamente un poco diferentes. No son los mismos tipos de créditos. A veces las personas piensan que las tarjetas de crédito, por ejemplo, no sé, los que vienen de Perú, de Colombia, de Argentina, Chile, piensan que de pronto las tarjetas de crédito de allá se manejan igual que acá porque dicen Visa o Mastercard, pero no, nada que ver. El sistema es diferente a nivel de tarjetas de crédito y lo que son las líneas o márgenes de crédito. ¿Qué recomendación yo le doy a las personas? Primero que todo, antes de entrar a adquirir deudas por todo, porque es cierto, aquí le empiezan a ofrecer créditos de una forma muy relajada, digámoslo así, a comparación de algunos de nuestros países. O sea, hay gente que está apenas estudiando sin devengar un ingreso, ya les están sueltando una tarjeta de crédito. Lo que tú comentas, préstamos de auto lo sueltan también muy fácil, inclusive para los estudiantes. Entonces, antes de entrar en eso, primero que todo es establecer cuáles son las prioridades que hay. Realmente si lo que yo necesito adquirir es que lo necesito, o es que simplemente lo quiero. Entonces, dependiendo de si realmente lo necesito o lo quiero, entonces con eso ya vamos a poder establecer como esas prioridades a cómo yo voy a ingresarme en las deudas. Y consultar con una persona que tenga conocimiento en el tema antes de adquirir ese tipo de créditos. No es lo mismo una tarjeta de crédito que un préstamo personal. No es lo mismo un préstamo de auto que, por ejemplo, una margen de crédito o línea de crédito. Son préstamos verdaderamente diferentes. Así es, José. Te acabo de decir un tip muy importante, porque muchas personas cuando vienen acá, dicen, es que yo quiero ofrecerle a mi hijo, es que yo quiero ofrecerle a mi esposa, es que yo tenía, yo quiero más o menos, como estaba en el contexto, en mi país de origen. Obvio que está llegando acá, está haciendo sus procesos o está iniciando una vida en Canadá. Y ese querer a veces nos hace adquirir bienes que a lo mejor no necesitamos. Y a veces es algo que también en nuestros clientes de 6 Canadá les trabajamos mucho para decirle, no se estrese, no se preocupe, usted tendrá a lo mejor la misma calidad de vida o mejor. Pero hay que hacer un proceso, ¿verdad, José? Hay que hacer una cuestión de transición etapa por etapa, porque si nos emocionamos, posiblemente nos encontremos rápidamente con unas deudas muy elevadas. José, cuéntanos, para una persona que llega acá y que se encuentra allá, ¿hay prestaciones y dicen, bueno, pues me han dicho que, uy, aquí hay mucha prestación, mucha ayuda, hay un cheque para mis hijos, hay un cheque? Dinos las principales ayudas, que hasta esas ayudas sirven como un capital, ¿verdad?, para poder tener un ingreso y que podría servir, pues, para la compra de una casa también. José, cuéntanos, ¿cómo tú utilizas, cómo tú ayudas a calcular esa cuestión de sus ingresos? ¿Qué son buenas deudas y malas deudas, José? Ok. En el tema, por ejemplo, de lo que son las ayudas del gobierno, es algo que es súper interesante aquí en Canadá, ¿sí? Y que yo sé que en muchos de nuestros países no se ven ese tipo de beneficios. Y es algo aquí que la gente podría aprovechar, organizados financieramente, podrían aprovecharlo muy bien, ¿sí? Otra vez, la idea es tener claras sus ideas de qué es lo que quiere hacer aquí en Canadá, cómo se quiere establecer y aprovechar de una forma positiva ese tipo de beneficios o ayudas que el gobierno. Sí, están las ayudas por parte de las alocaciones familiares, están las ayudas inclusive para aquellas personas que están estudiando, en fin. Y hay también lo que son subvenciones también en algunos programas de ahorro, que son bien interesantes también, ¿sí? Que de pronto entramos a hablar de eso más adelante. A nivel de organizarse aquí, digamos, por ejemplo, para ya alguien que ha estado avanzando como un poco más con el proceso en Canadá, ya sea que ya tiene su residencia o que están a punto de tener su residencia y que ya se están ubicando, están pensando en ubicarse más en la parte laboral, ¿sí? Y ya si dicen, bueno, ahora ya quiero ponerme a comprar una propiedad o algo, es primordial, primero que todo, cuidar el tema de su crédito. Había tocado ahorita un tema de tener cuidado de pronto con el tipo de deudas que se van a adquirir acá y endeudarse demasiado no es que sea muy prudente. La gente piensa de pronto o malentiende que hay que adquirir deudas por adquirir un historial de crédito, pero no se trata de eso. La cuestión en el historial de crédito lo que quieren verificar es qué tan responsables somos a la hora de pagar una deuda, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta otro lado que no nos hablan y es qué tan responsables somos nosotros con nuestro propio futuro. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo estás tú haciendo tus ahorros para tu futuro de largo plazo? Entonces, eso también lo tienen en cuenta los acreedores, esos son los llamados activos y eso lo van a tener en cuenta ya sea para un préstamo de auto, para un préstamo hipotecario, en fin. Entonces, es construir, sí, su historial de crédito, pero su historial de activos, por llamarlo así, también hay que construir, hay que cuidarlo. Claro, y en esa cuestión, los activos, pues bueno, pueden ser también un ahorrito que voy haciendo poco a poco, tener algún tipo de algunas inversiones, algunas acciones, y mismo también para los que tenemos que pagar impuestos, ¿verdad, José? Meterlos de ladito en un programa de herramientas como se llama para la vejez, el REER, u otros programas para los niños, porque recuerden que aquí los niños también reciben un chequecito, ¿verdad? Y muchos se acaban. Señor Hernández, es que mi hijo come mucho y mire el refrigerador y me lo tengo que llenar. Y pues le digo a mi hijito, pues préstame el chequecito para pagar el internet, también ves mucho Netflix, entonces el chequecito del niño lo utilizamos para los dos. Pues sí, pero déjale algo, un poquito, ahorraselo al niño, porque eso podrá tener un buen rendimiento en el futuro cuando tenga un dinero efectivo su hijo. Pero en fin, gracias, José. Yo sé que tienes muchos tips. De hecho, a José lo vamos a invitar a otra entrevista personal que vamos a poner ya y vamos a iniciar nuestros podcasts, es decir, vamos a iniciar conferencias especializadas que vamos a compartir con ustedes y vamos a invitar a José, como otros especialistas, para que nos hable más del tema y usted puede escucharla y poder comprender bien cómo funciona esta organización, que pues es toda una estructura diferente que hay que hacer, pero por algo el Canadá es un excelente país, hay herramientas y usted es muy bueno que las pueda utilizar. Dinos brevemente, aquí en Canadá, José, que en América Latina casi no existe, aquí todo mundo tiene que tener un consejero financiero, porque todo temprano hay que saber administrar las finanzas. Cuéntanos del papel del consejero financiero brevemente, cuál es su rol aquí en Canadá, José. Ok, en sí, digamos, por ejemplo, nuestro trabajo como tal de consejeros en seguridad financiera o representantes en ahorro colectivo, nuestra función es el de ayudar a las personas a crear esos programas estableciendo cuál es su situación actual y cuáles son sus objetivos. Una vez que se tiene claro eso, nosotros ayudamos a las personas a crear un programa para que puedan llegar a esos objetivos, sobrepasando, pues ya sean algunos obstáculos como son las deudas, de pronto malas decisiones financieras que se han tomado, ayudándolos a sobrepasar eso o ayudándolos a evitar que se enfrenten a ese tipo de obstáculos para que puedan lograr sus objetivos financieros, ya sea en el retiro, en los estudios, adquirir, o sea, invertir en alguna empresa o algo, pero más que todo es esa nuestra función. Cuéntanos, ¿cómo te localizamos? ¿Cómo tú podemos? ¿Alguna persona que tenga algún dato, que quieras que te dé algún tip para ayudarse aquí en la cuestión financiera? Sí, bueno, me pueden localizar, tengo mi página web, es www.primerica.com slash J Mesa, con S, ahí me pueden localizar, van a ver mis datos. Tengo también un grupo privado de finanzas personales en Facebook para las personas que de pronto quieran buscar, se llama Challengers Group, y es netamente cápsulas financieras donde se les da, y está abierto para todas las personas invitadas, especialmente para la gente de CEI Canadá, donde pueden encontrar ahí como algunos videos donde explican justamente esos tips de cómo mejorar la situación, ya sea a nivel de endeudamiento o a nivel de inversiones. Entonces, ahí están todos invitados a que nos puedan buscar. Busquen solamente a José Mesa, experto financiero, y ahí el Google se los dice dónde encontrar a José. Gracias. Gracias.